Y muchos niños y niñas que padecen problemas del corazón se verán beneficiados con la mejor en la atención en el Hospital de Niños Benjamín Brun. Hoy se inauguró una nueva sala con equipo moderno y de eso nos habla Luis López. Por eso trasladamos nuestra señal hasta ese lugar. Luis, cuéntanos, bienvenido. Efectivamente, muy buenas tardes compañeros, amigos televidentes de Canal 12. Bueno, hace algunos momentos ha finalizado aquí la inauguración de esta sala muy importante para el Hospital de Niños Benjamín Brun. Vamos a hablar con el jefe de esta unidad para que nos expliquen en qué consiste el donativo y qué va a ser el beneficio que va a traer a los niños. Bueno, esta unidad va a venir a mejorar, digamos, la atención a los pacientes porque es una unidad limpia. La unidad que teníamos antes era una unidad donde estaban pacientes infectados y pacientes limpios como los nuestros. La intención es, por un lado, mejorar la atención y por otro lado, aumentar el número de pacientes que se hacen por semana en cirugía cardiovascular. Nosotros tenemos un déficit de atención de aproximadamente 200 a 250 pacientes por año que tenemos que ir viendo cómo esa lista de espera la vamos disminuyendo. Esta unidad es un equipo totalmente nuevo, ¿verdad? Es más funcional que la que estaba antes. Antes era una unidad de cuidados intermedios. Se ha convertido en una unidad de cuidados intensivos cardiovasculares que es, como poder decir, lo más intensivo que hay en cuidados. Bien, muchas gracias, doctor. Bueno, esto va a venir a beneficiar, sin duda alguna, a muchos niños que vienen aquí al hospital Benjamín Brun. Este reporte se lo estaremos ampliando en nuestro noticiero de las 8 de la noche. Muy buenas tardes. Perfecto, Luis, gracias. Muy buenas tardes.